En 1853, tuvo lugar en Fresnillo un doloroso hecho de sangre que llevó el luto a muchos hogares. Dada la importancia que revistió este hecho, en esa época tomamos íntegro lo que don Elías Amador dice al respecto. Las incursiones de los indios bárbaros eran frecuentes por el norte del estado y ponían en continuo alarma a las pequeñas poblaciones y a la gente de los campos, la cual estaba más expuesta a las sangrientas depredaciones que cometían aquellos. Así es que durante los meses de octubre y noviembre, tuvo que salir dos veces el mismo general Pavón a perseguir a los salvajes, llevando una sección de tropas de infantería y caballería. Una partida de esos bárbaros, en número considerable, logró internarse por Sombrerete y Sein Alto hasta Chupaderos. Estos bárbaros eran de las tribus de los Caliguas, audaces, valientes y buenos jinetes, y habían burlado a la persecución de las tropas de Zacatecas, dejándola a retaguarda y muy distante. Al pasar estos indios cerca de Fresnillo, se atrevieron a salir a conocerlos muchas personas de esta ciudad, sin calcular el grave riesgo que podían correr, atraídos por la curiosidad. Situaronse los curiosos en un pequeño cerro llamado El Pardillo, distante a unas dos leguas y media de la ciudad, y desde ahí presenciaban el desfile salvaje de la horda por la llanura. Los indios caminaban aparentemente tranquilos y sin preocuparse de la gente que los observaba. La imprudencia de varios fresnillenses dio lugar a que un gran número de salvajes retrocedieran violentamente, acometiendo con ímpetu a todos los fresnillenses. La escena fue terrible y espantosa. Los indios hicieron una grande matanza en que perecieron más de 50 vecinos, la mayor parte jóvenes de buenas familias y empleados del comercio. Los que pudieron escapar a uña de caballo, llevaron la noticia del sangriento drama. Toda la población se consternó y se puso en alarma. Posteriormente, manos piadosas construyeron la pequeña capilla que existe en el cerro del Pardillo, en recuerdo de las víctimas de este doloroso suceso. Este desastre provocó en el pensamiento del rico hacendado, don Joaquín Yaguno de Santa Cruz, el estímulo de ofrecer como premio por cada cabeza de salvaje que se matara en el estado la suma de 25 pesos. Y como a los pocos días la partida de indios de que se habla había retrocedido por las haciendas del refugio y corrales, muchos rancheros de aquellos puntos se armaron y salieron a perseguirlos, logrando sorprenderlos y matarles 13 individuos por cuyas cabezas pidieron a Yaguno la suma ofrecida. Este se resistía a pagarla, pero el gobernador Pavón lo hizo que les pagara la suma de 325 pesos. ¡Suscríbete al canal a una vez!